Saludos a todas las personas que nos ven a través de la página oficial del Gobierno Municipal de Nuestra Ciudad de Pera Baja. En esta ocasión nos encontramos en la renovación del centro de Nuestra Ciudad de la Comunidad del Norte. En ese sentido, como se ve, es un espacio totalmente remunerado, con una inversión de 220 mil dólares aproximadamente, y también de lo que es la infraestructura, y 20 mil dólares en términos de lo que es equipo, que es totalmente remunerado. A través del programa Agestar lo que buscamos es fortalecer esas relaciones entre las familias y niños de la comunidad, que es a lo que nosotros aspiramos, no solamente como alcalde de la ciudad, sino también como educador. En ese sentido, los niños tienen todas las vocaciones necesarias para aprender lo que es un lugar, como tener a ser su residencia, como lo es la interrelación entre un niño y otro, las facilidades sanitarias completamente acondicionadas para asumir las facilidades recreativas en el exterior de la facilidad, tanto como en el exterior como en el interior de la facilidad, las nuevas facilidades de estacionamiento, almacén, cocina, oficinas para los empleados, en fin, todo para que se diga de una forma segura y saludable. Así que continuamos en este proceso, que se va a ir inaugurando nuestro centro Agestar con todas estas mejoras, y próximamente también estaremos realizando ya lo que es el diseño de los nuevos centros Agestar, que estarán ubicados en la barriera Saldín, en la comunidad de Sabana y en la comunidad de Andrés de las Flores. De igual forma, en la inauguración de nuestro centro principal, ubicado en el centro Agestar. Así que seguimos avanzando en este proceso educativo y transformando los espacios de educación de la ciudad de Vega Baja. Muchas gracias, alcalde, por ello. Justamente tenemos aquí, voy a estar mostrándole a los que están conectándose a través de la página oficial del Gobierno Municipal de Vega Baja, las áreas, esta que le habla es San Avilés, y como muy bien ustedes pueden ver ya los niños, aquí hay un... Alcalde, ¿cuántos niños son los que van a estar ofreciendo servicios? En el centro Agestar de Andrés de Norte se asisten los 17 centros, que es más o menos una cédula estimada en cada uno de los centros. Así que todo aquel que desee más información sobre los procesos de matrícula de nuestros centros Agestar, puede ir a la oficina ubicada en el segundo nivel del anexo de la Plaza del Mercado en la ciudad de Vega Baja. Muchas gracias, alcalde, ahora sí. Pues miren, como pueden observar, es un centro que hoy están inaugurando y los niños están relacionándose con su área de espacios, que en agosto estarán oficialmente entrando en sus áreas para recibir el servicio directo, que muy bien estas maestras y las ayudantes del área del comedor van a estar ofreciendo a nuestros niños. Es que tienen áreas que son muy especializadas, ¿verdad?, para desarrollar el área cognitiva de nuestros niños. Es que una vez más, ayer se inauguró el de Franques, hoy en este caso el Mirante Norte y así sucesivamente van a ser reinaugurándose varios sectores. Hoy nos acompaña la directora de ACUDEN y que realmente nos da una gran alegría compartir con ellos. También tenemos a los padres, que muy bien, ¿verdad?, están en la mañana de hoy, viendo también, compartiendo el espacio donde sus niños durante todo un semestre, durante todo un año, van a estar recibiendo servicios. Es que a ustedes, como ustedes que estén interesados en poder matricular a sus niños, pueden comunicarse al programa GESARC del municipio de Vega Baja, al 858-3220, 858-32220. Aquí les dejo con esta imagen de nuestros niños, donde están ya relacionándose con sus áreas de juego y de aprendizaje. Muy buenos días para todos.